Es una idea que largué y que me parece que no descabellada, pero está bueno que se estudie una comisión integrada por uno de cada partido, el presidente de la Junta, un delegado de la Intendencia, otro de INAO, otro de MIDE y la comisión del Jacobo. La comisión del Jacobo más que nada para que informe los gastos, porque la gente veo que a veces tiene sus dudas y lo principal es saber todo primera mano, si sabemos que hay funcionarios que también se vuelve paro, otros que tuvieron que dejar dinero de su aguinaldo y de su salario para poder seguir el funcionamiento del Jacobo. Pasan todos los políticos y recorren el Jacobo, pero no tienen ninguna solución, no tienen ninguna idea. Y bueno, yo creo que en esa comisión, en un término de seis meses, buscar la posibilidad que la que planteo o algo similar, es decir, absorber 20, 22 funcionarios a la Intendencia no le hace nada y a INAO y a MIDE tampoco, en el presupuesto que tienen, que es bastante grande. Y bueno, buscar la manera de cómo, es decir, paulatinamente a medida que se jubile algún funcionario municipal que puedan entrar, en el MIDE también, por un contrato por un año según el trabajo que realice cada funcionario. Pero darle la tranquilidad, en primer lugar a la comisión del Jacobo que el rubro cero no lo va a tener ahogado siempre. Y también al propio funcionario de su trabajo que va a cobrar todos los meses y no tener que estar con la posibilidad de decir, bueno, cobro este mes la mitad y el otro mes tengo que dárselo al Jacobo para que siga funcionando.